Gustavo Silva, cuéntenos señor alcalde, estamos en las vísperas de las festividades del Cantón de Mera, cuéntenos cómo está la pre-legitación. Sí, bueno, gracias por el que me da, sí, para informar a la ciudadanía y invitarles más que todo a las festividades de acá del Cantón de Mera, de la cabecera cantonal. Empezamos el día 12 de abril hasta la próxima semana, el día jueves. Tenemos el día viernes 13, sábado 14, domingo 15 y ahí sí empezamos nuevamente el 20 y 21 de abril donde tenemos el desfile cívico y también tenemos la sesión solemne. Cuéntanos cuál es el presupuesto previsto para... Sí, tenemos el presupuesto de 50 mil dólares para estas festividades del Cantón de Mera. ¿Cuáles son los aspectos centrales de las festividades? Sí, lo que tenemos, más que todo, todos los días que tenemos las festividades son muy emocionantes, como tenemos también el festival de danza, tenemos el festival de la música ecuatoriana, tenemos también el desfile cívico de las verbenas, la elección de la reina también, espero y aspiro más que todo para que se inscriban las candidatas, hasta la próxima semana. ¿Dónde se va a realizar la elección de la reina? Sí, la elección de la reina se la va a realizar en el coliseo, que está más que todo, se ha hecho mantenimiento en el coliseo de la cabecera cantonal y ahí se va a realizar. ¿Al momento hay candidatas escritas? Hasta el momento no tengo ninguna candidata escritas, pero como manifesté, han manifestado los valios para el día lunes ya inscribirse las candidatas y esperemos que sean las que vengan y tengan que inscribirse. ¿Requisitos para inscribirse? Los requisitos son los mismos de siempre, o sea, ser, haber nacido en Mera o estar viviendo dos años en Mera, tener cierta edad también, y eso es lo que es el éxito, son mínimos para ser candidata de la cabecera cantonal. ¿El aporte del gobierno provincial para las festividades de Mera? Sí, bueno, también agradecer también al Consejo Provincial que ellos intervienen también con las verbenas populares, que es el último día que ellos están a cargo de estas verbenas acá. ¿A propósito de las festividades coinciden con la venida de la Ruta de la Belleza? Cuéntenos cómo nos están tratando. Sí, bueno, también nos coinciden que creo que acá están el 13 o el 14, acá las compañeras de la belleza, entonces nos está participando una compañera de aquí de la parroquia Sheve, de representarnos acá, entonces de la provincia de Pastaza, de la ciudad, entonces es muy emocionante, donde yo les voy a dar la bienvenida también, y van a recorrer ciertos lugares, tanto del cantón y de la provincia. ¿Su invitación para que la Amazonía pueda visitar Mera y las festividades? Invitarles a todos los amigos y amigos, tanto de la provincia y también los turistas que nos visitan y nos van a visitar, que asistan también a estas festividades, asistan acá al cantón Mera, donde también tenemos lugares turísticos muy emocionantes, como son el río del dique de Mera, tenemos las piscinas, tenemos las cavernas, todas esas cosas, entonces tenemos algo natural y que lo visiten es para estar listo. Un promocito de diques, como es el tema del dique de Mera?